Música Bueno, mi nombre es José Salas Fui concripto en la época del conflicto Pertenecía a la dotación del destructor Piedra Buena Y bueno, andábamos en patrullaje de todo lo que era la costa Todo lo que era el mar argentino Hasta que lo hundieron al general Belgrano Y bueno, de ahí ya nos abocamos al rescate de los náufrues En el caso mío, bueno, yo vengo de Jujuy Fui incorporado a mediados de febrero Lo importante fue acá Río Grande más que Ushuaia Río Grande era por lo que... Acá salía toda la logística La mayoría de la logística salía Los barcos sí salían de Ushuaia por el puerto Acá en Río Grande no tenemos puerto Al no haber aguas profundas No hay puertos en Río Grande Por eso el riesgo que se corría De que también ataquen a Río Grande Así que por eso el Río Grande vivió de una forma distinta Todo lo que era el conflicto La gente veía salir los aviones de acá Eran ponerle cuatro aviones y volvían dos, tres Y bueno, la gente, como te digo Vivió de otro tema distinto al resto del país Nosotros, en el caso mío Todas las vivencias que tengo del conflicto Arriba un barco Que también Sí, no tuvimos frío, nada, viste Pero sí era el estar pendiente De que un submarino tire un vetazo en cualquier momento Y bueno, si no te mataba el estampillo de la bomba Te mataba el frío Por la hipotermia, por todo eso Nosotros cuando sacamos la primera balsa Del General Regrano Los primeros náufragos que rescatamos Venían tres en una balsa Es lo peor que puede haber Vamos a decir, voy cómodo en la balsa Lo peor que puede haber, que sean pocos Al ser mucho, bueno Se dan calor Todas las medidas que toman para la supervivencia Y orinarse encima Lo mejor que podía hacer era orinarte encima Porque orines caliente Entonces te da calor En ese momento Después también te juegan contra Porque si te llena la balsa Tenés que estar secando Son todas cosas Por un lado te favorecen Por otro lado Y como te decía nosotros Los primeros náufragos que sacamos Venían tres Muertos de frío A un color medio oscuro Del frío Todo morado Y bueno, cuando subían al barco Se los desnudaban Sacaban toda la ropa empetrolada La ropa mojada Y los envolvíamos con una manta Y le dábamos Un tazón de caldo caliente Agarró uno de los náufragos Metió la mano El caldo caliente Por el frío En otro caso Que sacamos un herido Estaba quemado completo Completo, completo Quemado Y bueno En ese momento Lo alzamos Lo llevamos a la enfermería Cuando sacamos la mano así De la espalda Lo agarramos Tipo camisa Lo llevamos Y bueno La piel del sobreviviente Nos queda en la mano Que hasta el día de hoy Por ahí viste El olor ese Venía un cese de fuego Y bueno Se había tomado La determinación De rendirse Entonces en ese momento Y todo lo que hicimos No sirvió de nada No caes en ese momento Todo lo que hicimos Como ser Yo que estuve en un barco Viste No te cierras Calculá que estuve en tierra Que estuvo frío Hambre Que no dormía Porque A ellos Los bombardeaban Todo el tiempo Entonces Voy a decir Esa gente Eso Camarada Camarada No sé Hasta el día de hoy Se deben preguntar ¿Qué es lo que pasó? 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 Gracias.